Bienvenidos a la cita informativa local y regional aquí en Mancha Centro Televisión es miércoles 14 de marzo donde también les vamos a hablar de nuestro día, el Día de los Consumidores y también de vinos muy viajeros. Pero antes le seguimos dando cuenta de la sentencia judicial que de momento le quita la razón a Aqualia. El Partido Socialista afirma que se están dando los pasos oportunos y necesarios para que en muy poquito tiempo el agua vuelva a ser enteramente pública. He dicho no queremos caer en la trampa en la que cayeron el Partido Popular y C por A que lo hicieron mal y de prisa y ahora mismo se está viendo que se lo estamos desmontando con lo cual las prisas no son buenas en este proceso. Esta es la opinión de la ejecutiva local socialista a propósito del proceso de remunicipalización de aguas que acaba de avanzar un paso más tras el rechazo judicial del recurso de Aqualia contra el pleno de julio de 2016 que volvía al principio de que la gestión de aguas debe ser pública. ¿Por qué? Porque el pleno original, el que se remonta a octubre del 2013, fue declarado nulo en sentencia firme ante la reclamación de nuestra compañera y alcaldesa Rosa Melchor. Entonces al declararse nulo por sentencia firme ese pleno habría que repetirlo para tener la seguridad jurídica de cara a que ese pleno conllevó otro proceso que es el proceso de privatización. Por ello la ejecutiva socialista felicitaba al equipo de gobierno actual por su estrategia a la hora de revertir el proceso iniciado en octubre de 2013 que aprobó cambiar el modelo de gestión de empresa pública a empresa mixta con mayoría de capital privado. Ir anulando paso a paso el proceso de privatización y lo estamos consiguiendo y empezamos en el principio con el primer pleno que el cambio de gestión el que he dicho que está anulado por sentencia firme y lo vamos a seguir lo vamos a seguir consiguiendo a través de las tres vías abiertas judiciales. Según esta interpretación se refuerza el argumento de que el Partido Socialista es el único realmente comprometido con la remunicipalización. Actualmente quedan tres vías judiciales abiertas, una por el teniente de alcalde Gonzalo Redondo contra el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha por no declarar nulo sino sólo anulable el pleno de 2013. También sigue en marcha ante el Tribunal Supremo el recurso contra el pleno que adjudicó el contrato a Aqualia y además queda la lesividad, es decir, la declaración de la empresa mixta como dañina para los intereses de la ciudad. Ese puede ser el más rápido, el segundo puede ser el de Gonzalo Redondo contra el informe del Consejo Consultivo y por último tendríamos que hablar del de Ana Belentejado que está en un limbo judicial, ya sabéis que si Aqualia pone un recurso contra el Supremo para que no entre, etcétera, etcétera, con lo cual primero se tiene que pronunciar el Supremo, si se pronuncia a favor de Ana Belentejado pues estupendamente, pero si no ya nos vamos a demorar unos cuantos años más. El secretario de Formación y Administración del partido se mostró moderadamente optimista sobre el tiempo que falta para que la empresa de aguas recupere su carácter 100% público. Siendo optimistas, año y medio pueden empezar a salir ya las resoluciones definitivas, o sea, porque lo que estamos buscando siempre es una sentencia firme, no una sentencia que puede ser recurrida, etcétera. O sea, por eso los tiempos los marcan los juzgados y siendo realistas estamos hablando de año y medio largo. Pero también apuntó que no es posible volver al modelo público con tanta rapidez como se llegó a la entrada del capital privado en la empresa, aunque la plataforma contra la privatización no haya dejado de reclamar la remunicipalización inmediata. Y bueno, y entiendo que es el sentimiento que compartimos tanto el Partido Socialista como la plataforma de que queremos que esto se resuelva y sea remunicipalizado cuanto antes el servicio de aguas. Lo que pasa es que, como he dicho, el Partido Socialista está haciendo un trabajo de hormiga. Martínez Cuartero concluyó que el equipo de gobierno está evitando situaciones de alegalidad para que el proceso iniciado sea efectivo y tenga respaldo legal, pero que también la remunicipalización tenga el menor coste posible para el ayuntamiento y la ciudad.